Hola, ¿qué tal mis queridos y amados televidentes que nos sintonizan a través de este Tu Espacio Espertino? Un espacio en pleno contacto con la naturaleza. Nuevamente con ustedes y en una entrega más, tu frasiólogo favorito. Así que buenos días, buenas tardes y finalmente buenas noches para todos y cada uno de esos hermosos televidentes que nos sintonizan desde distintas partes del globo terráqueo. En días pasados estuve mostrándole la forma correcta en la que deben gestionar su correo institucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Después les estuve mostrando la forma correcta en la que se debe accesar a la plataforma. Y finalmente les estuve mostrando la forma correcta en la que deben iniciar una clase virtual. En la tarde de hoy he venido para mostrarles la forma correcta en la que deben responder todos y cada uno de los foros. Así que si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo que veas este video hasta el final. Así que bueno, bueno mis queridas frasiólogas y frasiólogos. Una vez nos encontremos ubicados sobre nuestros respectivos motores de búsqueda, en mi caso estaré utilizando Google Chrome por su agilidad, pero en el caso de ustedes pueden utilizar Opera, Firefox, Mozilla, Internet Explorer, etc, etc, etc. O sea, el de su preferencia. Lo siguiente que debemos hacer es escribir. Bueno, como pueden observar aquí, previamente estuve realizando algunas búsquedas para poder ingresar a la plataforma y es por ello que ya se ha quedado automáticamente grabado el término aquí. Entonces lo siguiente que haré es ejecutar la acción con un clip izquierdo. Automáticamente haga esto. Lo siguiente que debo hacer es seleccionar la primera opción que dice Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Una vez haya terminado de cargar, utilizando el scroll me voy a desplazar hacia abajo y voy a seleccionar la segunda opción de izquierda a derecha, que es esta que dice UAS virtual. Esperamos que cargue. Automáticamente haya terminado de cargar, lo siguiente que haré es seleccionar mi matrícula. Entonces, una vez puesta mi matrícula, voy a proceder a poner la contraseña. Una vez puesta la contraseña, voy a hacer clic en esta opción, o sea, la opción de acceder. ¡Wow! ¡Pero qué calor! Entonces, cuando me hayan salido las asignaturas, como pueden apreciar aquí, lo siguiente que haremos para poder responder los foros. Recuerden que en los videos anteriores, o específicamente en el video titulado, como iniciar una clase virtual, les estuve explicando que cada salón de clase virtual tiene sus respectivas clases aparte, y cada clase tiene un foro. Entonces, vamos a aprovechar esta asignatura de didáctica de la expresión oral y escrita, ya que el profesor Wilfredo Carrion estuvo enviando una asignación, entonces, el ejemplo aquí quedaría perfecto. Vamos a darle un clic. Esperamos que cargue. Rápidamente, como podemos observar, ya ha terminado de cargar. Entonces, como podemos observar aquí, se nos da la bienvenida. Dice aquí claramente, este espacio está disponible para realizar las actividades de aprendizaje de esta unidad, y cuenta con foros y tareas. Entonces, para agilizar, vamos a dejar lo otro. Recuerden, algo que les estuve explicando en el video anterior, que es lo siguiente. Debajo de la opción de instructivos, una vez cada profesor le envíe sus tareas, les va a aparecer de esta forma. Va a decir, carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, carpeta 4, carpeta 5, y así sucesivamente. Entonces, a medida que vayan asignándole nuevas tareas, se van a ir sumando nuevas carpetas. Actualmente estamos en la carpeta 1. Entonces, bajamos hacia abajo. Como pueden observar aquí, el maestro Wilfredo Carrion envió algunas asignaciones, las cuales tienen fechas específicas. Y a partir de dichas fechas, estas actividades empezarán a abrir. Entonces, para contestarme, disculpan, para contestar dicho foro, lo siguiente que debemos hacer es hacer un clip en esta opción que dice foro, foro de debate, 1 de 1. Vamos hacia abajo, desplazándonos con el scroll. Foro, aquí vemos que dice, didáctica de la expresión oral y escrita, Wilfredo Rosario Carrion, FIB 5250-4. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, describa aquí el mensaje del foro. Imagínense que el profesor Wilfredo Carrion nos haya hecho alguna sugerencia o petición y nosotros querramos contestar. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es dirigirnos hacia la opción añadir un nuevo tema de discusión. Entonces, hacemos un clip izquierdo sobre la opción. Bueno, rápidamente ponemos el asunto. En mi caso voy a poner, hola, hola, un signo, ahí medio extraño. Entonces, lo siguiente que haré es poner nuevamente, hola, ¿qué tal maestro? ¿Qué tal maestro? Una vez este mensaje esté listo, según yo entienda que está listo, si quiero darle una nueva forma, por ejemplo, ponerlo en negrita, le doy aquí. Aquí tengo varias opciones de letras, pero quiero recordarles algo. En todos los mandatos de cada sección se encontrarán con la peculiar sugerencia de que deben utilizar letras Time New Romance Calibri número 12. Siempre tengan en cuenta que este es el cuerpo de la redacción, pero el título puede estar en unos 16 o 14. Una vez hayan entendido esto, entonces vamos a seguir. Si quiero, por ejemplo, enviarle, contestarle este foro con una imagen, entonces le doy aquí para la opción de imagen. Me va a mandar, como pueden observar aquí, a buscar el enlace de una imagen vía online, o sea, vía internet. En caso de que ustedes coloquen la imagen y esté demasiado grande, entonces se dirigen aquí a esta opción y ponen, por ejemplo, 50 por 50. Esta es la misma opción que se utiliza para crear los grupos de WhatsApp vía online. Pero esta opción mayormente es utilizada por los docentes, no por el alumnado. Entonces, les digo esto porque son tips que aunque yo no los esté utilizando al momento, también sé utilizarlo al igual que los maestros. Entonces, no voy a colocar nada aquí, vuelvo y cierro. Si quieren grabar, por ejemplo, la pantalla, grabar un video, pueden utilizar esta opción aquí para las notas de voz o lo que sea. Si quieren enviar un mensaje vía notas y aquí es un video de menor calidad. Es como un formato más pequeño. Pero ahora mismo lo que yo quiero es enfatizarle que aquí ustedes van a enviar su mensaje de la siguiente forma. Una vez ya esté puesto el encabezado, que aquí se llama asunto, el mensaje y todo lo relativo a lo que van a enviar. Entonces ejecutan la opción dando un clic izquierdo sobre enviar. Y automáticamente se enviará lo que ustedes deseen preguntarle al profesor o decirles si están enojados. Así que bueno, bueno, mis queridas frasiólogas y frasiólogos. Hasta aquí mi humilde participación. Pero no me marcharé sin antes recordarte que si nos visitas por vez primera y aún no formas parte de esta tu comunidad vespertina. Pues antes de marcharte, recuerda oprimir el botón rojo que está ahí debajo de la descripción del video para que seas parte de esta familia. Activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir todos y cada uno de nuestros contenidos calientito. Pues dar like, tú sabes, dedito arriba. Y si tienes alguna sugerencia o crítica constructiva que entiendas que nos puede ayudar a crecer, pues te invito a pasar por nuestra amplia caja de comentarios que también está ahí debajo de la descripción del video y plasmar tu opinión. Y por último, pero no menos importante, algo que no es obligatorio, pero que puede ayudarnos a crecer, es que compartas todos y cada uno de nuestros contenidos con todos y cada uno de tus amigos. Hasta una próxima entrega.